Casi rematando, los hashtags, ¿qué importancia tiene? O sea, yo también he visto como personas con muchos seguidores utilizan estrategias de hashtags, o sea, hacen un análisis qué hashtags quiero invadir ahora, puede estar a mi alcance, no te vayas a un hashtag de 50 millones de publicaciones o visualizaciones. ¿Eso vosotros cómo lo estáis trabajando? Mira, yo lo que tengo que decir al respecto es que en un 90% los hashtags en TikTok son de segmentación. O sea, cuando tú colocas un hashtag en TikTok, lo que le está diciendo al algoritmo, a no ser que sea una tendencia que el mismo TikTok está promoviendo, ¿vale? Como por ejemplo, se me ocurre un vídeo que había una tendencia que era solo de guitarra, hace, no sé, un mes o así, la tendencia de hashtag que promovía en la pantalla de inicio TikTok era solo de guitarra, ¿vale? Pues utilicé ese hashtag en un solo de guitarra que ya había subido, ¿vale? Nada, en un trocito, en un solo de guitarra que ya había subido, que no había tenido nada de repercusión, y resulta que utilizando ese hashtag en ese momento concreto en el que TikTok lo estaba promocionando, el vídeo no tuvo muchos likes, porque realmente no tuvo muchos likes, pero en visualizaciones despuntó, ¿vale? O sea, eso me da a entender que no es un vídeo que tuviera gran tal, pero que sí que la plataforma lo mostró mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Mira, yo he estado trabajando con algunos alumnos que me han venido de TikTok, también, entre ellos algunos del renombre nacional, o sea, artistas conocidos y tal, y uno de ellos me decía, dice, mira, ahora estoy luchando por el hashtag canción original. Hostia, ¿cómo que están luchando? En aquel momento digo, ¿cómo que están luchando? Sí, estamos posicionándonos dos o tres artistas, entre ellos estaba, por ejemplo, Leo, Leo Ricci, estaba Leo Ricci, estaba Lu Decker también, la chica esta, y dos o tres artistas más, y esta que te cuento, que no voy a decir nombre por temas de discográfica, estaban peleando por ese hashtag, es decir, por cuando tú colocas ese hashtag en el buscador, salir los primeros, salir los primeros. Entonces, me decía eso, estoy intentando pelear el posicionarme para este hashtag el primero. Entonces, de alguna manera, sí que tienen algo, aunque sean hashtags de segmentación, para decir el algoritmo de lo que va tu vídeo tal y cual, sí que en determinados casos y para determinadas cosas en concreto, sí que funciona. Es que hay público que busca contenidos por hashtags. O sea, yo pongo hashtag motivación y me gusta ver qué vídeos hay sobre algo muy concreto. Lo que pasa es que los hashtags para eso funcionan más en Instagram. En TikTok es un poco, o sea, yo sé que algunos hacéis búsqueda, pero vamos, mi experiencia es que esas búsquedas se hacen poco. Suele hacerse búsqueda por las tendencias de los hashtags que hay, en plan de los challenges que hay, o la música. Rollo, ahora está sonando mogollón todo de ti. Pues voy a buscar todo de ti, voy a ver qué está haciendo la gente, ¿sabes? Te posiciona en TikTok, yo creo, exactamente igual, o incluso un poco menos hashtags que la música y que lo que es los challenges, o sea, los hashtags propios del challenge. Pues todo de ti, challenge, ¿sabes? Más que poner música para niños, en mi caso, ¿sabes? O planes en familia, eso son cosas de Instagram. En TikTok tienes que usar las tendencias y la música. Así, la verdad es que mis hashtags suelen ser muy cortos y muy pequeños, la verdad. Máximo cinco hashtags, ¿eh? Tampoco entre cuatro o cinco hashtags como mucho, ya te digo, más del tema de posicionamiento y si estás incluyendo ese vídeo dentro de alguna de las tendencias que en ese momento está promoviendo TikTok, que es un poco lo que quizás te dé más exposición. Sencillamente porque como todo el mundo está, digamos, trabajando en ese hashtag que está promoviendo, pues bueno, pues te colocan ahí, ¿no? Cuando sale el hashtag en la pantalla de inicio, pues te colocan ahí tu vídeo, ¿sabes? Luego van a ir subiendo más vídeos y se va quedando atrás, ¿no? Pero si es bueno y sigue teniendo visualizaciones, lo sigue dejando entre los cuatro o cinco primeros lugares que son los visibles, ¿no? Que es lo interesante.